¿Cómo se quisieran imponer archivos expiatorios? ¿Cómo se quisieran imponer archivos expiatorios? ¿Qué pasó después? ¿Quiénes fueron los que hicieron esas amenazas? ¿Está ya tranquilo en ese sentido? Mira, desde que inicié la administración y después lo hice, yo no he estado tranquilo. Eso no me impide trabajar. Si tú me dices, ¿qué ha pasado? Pues he seguido trabajando. Con amenazas, pues sin amenazas sigo trabajando porque no cesan. A mi esposa. Como tú bien lo sabes, porque tú eres también de alguna manera amigo en el Facebook de algunos ciudadanos transportistas que inclusive me tachan a mí de lo peor. Bueno, lo comento porque ahí sale el nombre de algunos de ustedes. Ustedes lo saben, siguen las amenazas. Pero obviamente yo no doy cabida a ese tipo de situaciones. Yo me dedico a trabajar. Pero lo que resalto aquí, de acuerdo a lo que tú me estás informando, es la detención del actor. No sé si intelectual, no sé quién es, no sé si es material. Pero creo que aquí se va a empezar a desgranar una mazorca. Y que se castigue con todo el peso de la ley. Y el ayuntamiento, por mi conducto, te lo digo, está totalmente de acuerdo. Y aplaude el trabajo de la Procuraduría, en este caso, en la detención de este individuo. Gracias. Yo hago votos porque se esclarezca a fondo este crimen. Yo se lo pedí al señor gobernador. Tengo entendido que ya precisamente tienen a uno detenido y hay dos prófugos, parece ser. Es lo que me comentaron. Desconozco, sinceramente, lo que haya expresado la subprocuradora. Tengo un punto con la que dio a la conferencia de prensa. Por ahí me pasaron el nombre de la persona. ¿Javier Beltrán? Sí. ¿Javier Beltrán? Sí, Javier Beltrán. ¿Jarmenta Beltrán? ¿Se habla de que el móvil del domicilio fue el transporte puro? Lo desconozco, sinceramente, creo. Yo no hago ese tipo de aseveraciones. Vamos a dejar que las autoridades correspondientes hagan lo propio y que lleguen a sus últimas consecuencias. Eso sí se lo pedimos y se lo solicitamos muy atentamente al ciudadano gobernador. Había sido un reclamo tanto de usted como de los transportistas de diferentes sectores sociales. ¿Qué opinan ya sobre estos primeros avances? Yo felicito a la Procuraduría General de Justicia del Estado este logro, de que ya tengan en sus manos a uno de los autores materiales, parece ser, y lo que sigue es agarrar a los otros dos. ¿Caiga quien caiga? Caiga quien caiga, a fondo. ¿Del partido que sea? Del partido que sea, claro que sí. No vamos a tolerar eso.